Manny Casterita no te acuestes a dormir sin comer que un cucuruchillo de Manny Cuando la calle sola está casera de mi corazón El manicero entona su fregón y si la niña escucha su cantar llámate de su balcón Dame de tu maní Que esta noche no vas a poder dormir sin comer que un cucuruchillo de Manny 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 Manny